Tenemos el placer y la alegría de contar con integrantes de SAGAY que nos van a estar explicando y contando todo acerca del derecho de la propiedad intelectual. Muchas gracias, Verónica. Los dos profesionales que me acompañan hoy son Antonella Bomboni, que está en el área de liquidación y reparto, y el doctor Augusto Alderete, que está en el departamento de legales. SAGAY es una sociedad de gestión colectiva de derechos de intérpretes audiovisuales. Se encuentra trabajando para ustedes para poder gestionar de la mejor manera y recaudar los derechos que les corresponden por la comunicación pública de sus interpretaciones. Las salas de cine, el cable, el TVL streaming, son quienes efectivamente comunican al público esas interpretaciones y son los obligados al pago a SAGAY por la comunicación pública de las interpretaciones protegidas. Lo que hacemos en liquidación de derechos es determinar cuáles de esas obras entran dentro de los rubros que SAGAY protege. Nosotros diferenciamos lo que es la obra de lo que es la ficha artística. La ficha artística es el armado de todos los intérpretes que están dentro de esa obra. Puede suceder que dentro de esa unidad dramática que nosotros estamos mirando, existe la participación directa de un bailarín. Es una interacción directa con la escena dramática que sucede. ¿Qué sucede a veces con los colectivos de baile? Que son, por ejemplo, coreográficos. Entonces, en una película tenemos una escena, por ejemplo, de 50 bailarines. Eso también nosotros lo tenemos en cuenta a la hora de hacer fichas donde se involucran bailarines. Vigilidad implica que el dinero le llega a los intérpretes involucrados en esa ficha artística. Súper interesante. Primero agradecerles. Estamos todos, me parece, muy pensativos procesando la información. Muchas gracias porque, bueno, es muy interesante. Desde la comisión directiva les agradezco muchísimo el espacio. Un abrazo grandísimo a todos y muchísimas gracias de parte nuestra. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias.